13 curiosidades caninas. Número 1. El perro común tiene la inteligencia de un niño de 2 años. Ellos pueden entender 250 palabras y señales. También pueden contar hasta 5 y calcular matemáticas simples. Número 2. Para los perros, tener la nariz mojada es esencial para poder determinar la dirección de la que viene el olor. Número 3. También la mocosidad de sus narices les sirve para absorber los olores y cuando lamen su nariz es para probar la esencia en sus hocicos. Número 4. Mucha gente piensa que los perros no sudan, pero no es así. Ellos sudan por las almohadillas de sus patas. Número 5. Los perros domésticos son omnívoros. Ellos comen una variedad de comida que incluye granos, vegetales y carnes. Número 6. ¿Te sientes estresado? Acaricia a tu perro. La presión alta de la sangre se baja cuando acarices a tus perros. Número 7. El olfato del perro es 10.000 veces mejor que el de los humanos. Así que no te impresiones cuando estés en la cocina o mientras prepares algo de comer, porque ellos pueden oler cada uno de los ingredientes. Número 8. De acuerdo a la Universidad de California, los perros sienten celos. Así que los perros sienten celos cada vez que te ven acariciando otro perro o persona. Número 9. Los perros no son daltónicos. Ellos ven color, solamente que no tan vivido como nosotros los humanos. Número 10. El olor natural de tu perro se encuentra en las patas. Es un olor que resembla a los fritos. Número 11. Los cachorritos nacen sin dientes y no pueden ver y tampoco oír. Por eso dependen de sus mamás al 100%. Número 12. Si a una perrita no se le opera y ella tiene un compañero, ella y él y sus crías pueden producir más de 66.000 perritos en 6 años. Número 13. Las narices de los perros tienen líneas únicas, así como las huellas de los dedos humanos. Suscríbete y dale manitas arriba si te gustó el video. Muchos videos más están en camino. Bye.